Pagaba por el bú, sin rumbo que haya No había otro camino que un adivino ver Y lo entreviste y más me impresionó Su risa contagiosa que hacía estremecer No viste el futuro, me dijo él así Tu suerte ya se acaba, también su porvenir Lo único que hice fue reír, reír, reír Así como el adivino tenía que reír ¡Ah! 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 Pagaba por el bú, sin rumbo que haya No había otro camino que un adivino ver Y lo entreviste y más me impresionó Su risa contagiosa que hacía estremecer ¡Ah! 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 Y lo entreviste el futuro, me dijo él así Su suerte ya se acaba, también su porvenir Lo único que hice fue reír, reír, reír Haciendo como el adivino, tenía que reír ¡Ah! 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 ¡Ah!